VHB Sistemas de Seguridad VHB Sistemas de Seguridad Cuenta con lo más actual en cámaras de seguridad, portones eléctricos y cercados para tu hogar o empresa Víctor Bordón, propietario de la firma, expresa que los portones eléctricos son los más requeridos por los precios y la seguridad que brindan Cabe destacar que cuenta con una variada gama de opciones en cámaras para que sus clientes puedan adquirirlas ajustándose al presupuesto con que cuentan VHB queda sobre la avenida Las Residentas 173 Casi Comuneros de la Ciudad de Luque Más información al 021 649 517 o al 0983 693 699